El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, realizó la presentación hoy por la mañana del censo de empleados públicos provinciales. Se ha censado ya casi un 30% de los empleados públicos. Esto comenzó hace una semana y señaló que servirá para saber quién trabaja y quién no en Chubut, además de un ordenamiento dentro del Ejecutivo y también la idea es que este censo se realice en los otros dos poderes, tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo. El censo es positivo. Obviamente puede mostrar un montón de cosas que están mal. Y seguramente va a mostrar un montón de cosas que están mal. Porque durante muchísimos años se hizo un desmadre en el Estado, usándolo de trinchera para contener militancia, amigos, e incluso algo que es válido porque es una herramienta, pero es válido en un caso excepcional que son las famosas ascripciones. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que está contratado por el Ministerio de Turismo termine adscripto a otro área, legislativa, otro ministerio, en algún caso puede ser que se justifique. Pero cuando esa herramienta se utiliza para que alguien no vaya a trabajar, eso es una estafa. Es una estafa a todos los contribuyentes de la provincia y es una estafa a los trabajadores. Lo que queremos hacer con este censo no es ni más ni menos que un acto de justicia para quienes se levantan temprano, van a laburar, tienen puesta la camiseta de la provincia y créanme que es la gran mayoría. Por eso quiero también agradecerle a los gremios estatales, porque tuvimos reunidos con prácticamente todos, y como representantes de los trabajadores avalan que se haga este censo, porque representan a los trabajadores y a un trabajador lo reconocen los pares porque va a trabajar. Alguien que cobra y no va a trabajar no es un trabajador, es un chanta. Y ahí es donde interviene la justicia.